Porque los chalacos lo pidieron, hoy te traemos la Ruta Cevichera del Callao. Todos los platos, marinos, maricos y pescados. ¡Salud! Muy importante para todos los chalacos, atenderlos bien y como siempre, contundentes y con calidad. Y poder sacar platos nuevos que también representen al Callao. En este caso, que ya tenemos más de 10 años con la Cota Anticuchera, que es un plato ya bandera. Tenemos un montón de variedades que vamos cambiando por temporadas. Los invitamos aquí a Moya 29, estamos ubicados en Girón, Cusco, 932, Urbanización, Chacarita, Callao. Cevichera Mateo nace hace 47 años, soy ayacuchano, he venido a vender ceviche a los limeños. Como plato de bandera tenemos chorizo a la tialaca, un cevichito picante como el Callao. Acá trabajamos en ligancia, en pieza y atención al público personalizado. Después de probar estas delicias me he quedado con una sed, mi hermano, que te quiero preguntar, ¿qué lugares me recomiendas para la segunda parte de esta Ruta Cevichera?